La última década de florecimiento de Buenos Aires, de gran brillo, fue en los 60. La época de Ilia, los 60 fue la... La decaencia empieza con organía. Yo creo, y lo he escrito en muchos libros, la realidad humana es el conflicto, no la armonía. La armonía no existe. La Unión Nacional, que tanto hablan los políticos, es totalitarismo. Los únicos que quieren la Unión Nacional son los fascistas y los comunistas. No nos podemos olvidar de su lucha por los derechos de los homosexuales. Hoy que tanto se habla, y a veces hablamos con Álvaro, ¿no? De que con qué liviandad se dice hoy en esta democracia, basculiada, pero democracia al fin, nos agrede cuando usted sí lo sufrió. Claro, nada que ver. La libertad de los homosexuales o el reconocimiento empieza con Alfonsín. No empiezan con Cristina Kirchner, como después quedó en la historia de los grupos homosexuales, en los Kirchner. A los Kirchner no le importaba nada. Todo lo tomaron como perona y tomó en un momento el divorcio para pelearse con la Iglesia. Yo decido irme ya cuando... No me dejan publicar en la revista que sacábamos un artículo sobre el homosexual en Cuba, donde descubro, por primera vez nunca se había hablado, de los campos de concentración UMAP para Cuba, con lujo de detalles. No me lo publican. Trabajar con Juan José es un constante descubrimiento y, repito, esta tendencia a las relaciones interdisciplinarias de Juan José, esta idea de... no es totalizadora, sino más bien holística, podríamos decir, o convergente de ciencias y áreas en su obra, te lleva a que aún puedas estar hablando de economía, de política o de filosofía, y de repente sale el cine, sale la literatura, sale a hablar de una actriz, sale a hablar de la fotografía, sale a hablar de un pintor. Porque Juan José, yo creo que lo que nos brinda a sus discípulos, pero también a sus lectores, son grandes frescos de época. Uno agarra un libro de Juan José, sea sobre política, filosofía, arte, fútbol, o la vida cotidiana y encuentra grandes frescos de época.